¡Susor! ¡Susor! Y a mí, mírenme, no me parezco a Marcos Barroca. Vamos a ponerlo. Otro día de escasez de nafta. El gobierno dio plazo hasta hoy para que se normalice el abastecimiento. Apáguenlo de combustible. Las petroleras presentaron un plan y aseguraron que se van a normalizar las próximas horas. Siguen las demoras en las estaciones de servicio. Malotash con fin de largo no trasladan el feriado. A pesar del pedido de la Cámara Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo decidió no modificar el calendario. La segunda vuelta entre Maza y Miley será el domingo 19 de noviembre. Cambios en la sube. Ya se puede cargar saldo en el colectivo. La carga de la tarjeta se acredita con la máquina que está a bordo del transporte público. No es necesario buscar una máquina validadora. Esta modalidad rige para el AMBA, Torquins, Azul, Catamarca, Concepción del Uruguay, Esquel y Puerto Madre. Buenos Aires, martes fresco, nublado y ventoso. Nubosidad en aumento con tiempo inestable y ventoso con probables lluvias aisladas hacia la tarde. La máxima será de 18 grados, lluvias y chaparrones en Rosario, Paraná y las provincias de Río Negro y de Chubut. ¡Felicidades en Rosario, Paraná y las provincias de Río Negro y de Chubut.